Bueno, vamos a crear una hoja nueva y vamos a usar la hoja de cálculo para aprender un poquito de matemática, ¿vale? Voy a escribir varios números decimales, ¿ok? 2,34 Espérate, voy a empezar por aquí 4,3 4,5 4,7 Y lo voy a redondear, ¿vale? Para redondearlo, bueno, voy a copiarlo Voy a dejar los números ahí, voy a seleccionar esto Botón derecho, copiar, le voy a dar aquí y botón pegar Vale, aquí tengo los números Voy a seleccionar los tres números Voy a dar la escape para quitar la selección Voy a seleccionar los tres números, le voy a dar a Disminuir decimales Al disminuir decimales, el Excel lo que intenta es aproximar los números Al número que está más cerca ¿Vale? ¿Qué número está más cerca de 4,3? El 4 o el 5 El 4 ¿Qué número está más cerca de 4,5? Cuando es 5 el número que hay en medio lo acerca 5 ¿Qué número hay más cerca de 4,7? El 5 ¿Vale? Venga, voy a escribir otros números Por ejemplo, 6,71 6,75 Y 6,72 ¿Vale? Los voy a copiar, igual que antes Y los voy a redondar Voy a disminuir los decimales Fijaros 6,71 ¿Cuál está más cerca? 6,7 6,75 Cuando terminan 5, al de que está por arriba 8 Y el 6,78 también 6,8 Si lo hago otra vez más Todos son Perdón, esto es aumentar Disminuir Todos son 7 Porque 6,7 está más cerca de 7 Que de 6 Y así lo puedo hacer con números Con el número de decimales que yo quiera 3,124 3,125 Y 3,126 Los copio Los pego Le voy a escape Para quitar la selección Y si disminuyo decimales Lo redondea Este como es 4 Está más cerca de 3,12 Si es 5 El siguiente le sumo 1 Y si es 6 también ¿Vale? O sea que si el número termina en 0,4 Este número se queda igual Y si termina en 5,9 Se le suma 1 al anterior ¿Vale? Pues para esto sirve la hoja de cálculo también Para aprender matemáticas